Paso 1 Mambo atrás, talones arriba, mambo atrás, talones arriba, venga, atrás mueve brazos y arriba, mueve brazos atrás y arriba Paso 2 Mambo atrás, lanzo un beso, mambo atrás corazón, a un lado abrazo, estiro Paso adelante y deslizo atrás Paso 3 Doble chasé a un lado, mambo con brazo, doble chasé, mambo con brazos 1, 2, círculo completo, 1, 2, círculo completo Paso 4 Abajo, toque talón, a un lado y al otro moviendo los brazos Y rápido, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y cierro los pies Paso 5 Mambo a un lado, mambo atrás, paso rodilla, cruzo 1, 2, mambo, mambo, paso cruzo, 1, 2 Mambo, mambo, paso cruzo, 1, 2 Y mambo, mambo atrás, paso cruzo, 1, 2 Paso 6 Doble toque delante, doble toque al lado, doble toque, doble toque Muevo la cintura, abro los brazos y cadera 1, 2, 3, 4 Al otro lado, doble toque, doble toque, doble toque, doble toque Círculo completo y muevo cadera 1, 2, 3, 4 Empezamos Venga, mambo, talones arriba Mambo, talones arriba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muévete Venga, mueve la cadera, mueve los brazos Y saltito con talones arriba Estribillo Mambo atrás con brazo, lanzo el beso Corazón Abrazo al lado, empujo atrás Y deslizo Chasé, mambo, chasé Mambo, venga, chasé Mambo, chasé Mambo Electro latino abajo Venga, tiempo A un lado y al otro A un lado y al otro Y rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y recojo los pies Mambo Mambo Rodilla cruzo atrás Mambo al lado Atrás Rodilla cruzo atrás 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Doble besito adelante Al lado, adelante Al lado Onda Mueve la cintura Y 1, 2, 3, 4 Al otro lado Doble toque Doble toque Doble toque Doble toque Mueve la cintura Y 1, 2, 3, 4 Estribillo Dame un besito Talones arriba Corazón Abrazo al lado Atrás Adelante Y deslito Chasé Mambo Chasé Mambo Chasé Mambo Chasé Mambo Venga Abajo Talones Marcando Y 1, 2, 3, 4 Y rapidito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y arriba Mambo Mambo Atrás Venga 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Doble toque Doble toque Doble toque Doble toque Y mueve la cintura 1, 2, 3, 4 Adelante Al lado Adelante Al lado Mueve la cintura Y 1, 2, 3, 4 Estribillo Dame un besito Corazón Al lado Abrazo Estiro Adelante Y atrás 1, 2 Mambo 1, 2 Mambo Y 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Abajo Venga Muévete 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Rápido Muévete 1, 2, 3, 4 Y arriba Sentadillas Apretando el glúteo Aguanta aquí Venga Venga Trabaja Aguanta 4, 3, 2 Y 1 Arriba Y mambo Mambo al lado Atrás Paso rodilla 1, 2 Mambo Mambo Paso rodilla 1, 2 Mambo Mambo Paso rodilla 1, 2 Y mambo Mambo Paso rodilla 1, 2 Venga Doble toque Delante Al lado Delante Al lado Muevo cintura Y 1, 2, 3, 4 Adelante Al lado Adelante Al lado Muevo cintura Y 1, 2, 3, 4 Mambo Besito Corazón Arriba Abrazo Estiro Paso adelante Y deslizo 1, 2 Mambo 1, 2 Mambo Una más Al lado Y al otro Abajo Venga A un lado Y al otro 1, 2 3, 4 5, 6 7 y 8 Rápido 1, 2 3, 4 Y arriba Mambo Mambo Paso rodilla 1, 2 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 Doble toque Mueve cintura 1, 2, 3, 4 Al otro lado Adelante Al lado Adelante Al lado Mueve cintura 1, 2, 3, 4 Estribillo Corazón Abrazo al lado Atrás Paso adelante Y deslizo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Mambo 1, 2 Mambo Abajo Venga 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 7, 8 Rápido 4, 3, 2 Y 1 Arriba Estribillo Besito Corazón Abrazo Al lado Empuja Paso adelante Y deslizo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Abajo 1, 2 3, 4 5, 6 5, 6 7 Y 8 Rápido Venga A un lado Al otro 4, 3 2 Y 1 Mambo Mambo Paso Cruzo 1, 2 Mambo Mambo Paso Cruzo 1, 2 Mambo Mambo Paso Cruzo 1, 2 Y mambo Mambo Paso Cruzo 1, 2 Doble toque Mueve la cintura 1, 2 3, 4 Doble toque al otro lado Muevo cintura Y 1, 2 3, 4 Estribillo Besito Corazón A un lado Abrazo Estiro Adelante Y deslizo 1, 2 Mambo 1, 2 Mambo Venga 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Y abajo Marca talón 4, 3 2 Y 1 Y rapidito A un lado y al otro Muévete 4, 3 2 Y 1 Y listo Este ha sido el baile tono de hoy Espero que os haya gustado Tendréis otro vídeo Simplemente Donde hay la música Para cuando ya lo tengáis aprendido Para ir practicando Os espero en todas mis redes sociales En todos mis canales Y como no En la web de gym virtual Donde tenemos los calendarios de entrenamiento Ánimo y nos vemos en la próxima rutina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!